Ahí está la agenda del día de hoy, nos vamos rapidísimo hasta Progreso, ahí saludamos a Oscar Pérez desde Progreso Hoy. Buenos días, buenos días Wendy, saludos desde la redacción de ProgresoHoy.com, pues te informo que el municipio de Progreso, junto con otros 12 del país, recibieron el pasado fin de semana el galardón Francisco Villarreal Torres, que entrega la Asociación Nacional de Alcaldes ANAC. El premio fue otorgado por dos proyectos impulsados por el ayuntamiento local, como son la certificación Blue Flag en dos sectores de las playas del malecón tradicional e internacional, así como la creación del módulo médico móvil. Ambos proyectos municipales fueron reconocidos dentro del rubro de prácticas municipales exitosas. El alcalde Julián Zacarías, quien acudió a recibir la distinción a la capital del país, agradeció el esfuerzo y colaboración de las diferentes direcciones del ayuntamiento para obtener el premio, así como el apoyo del gobernador Mauricio Villadosal por el impulso que le ha dado al puerto de Progreso. Por otro lado, también te informo que debido a quejas de vecinos que habitan en la calle 56 con 23 en el oriente del puerto, la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos Prolimpia realizó un operativo de limpieza en ese sector. La dependencia informó que la limpieza fue en el predio donde elabora el señor Rolando Mesa Samos, dueño de una chatarrería, cuyos artículos invadían el espacio público y fomentaban la creación de tiraderos al aire libre. Por lo anterior, Prolimpia realizó un operativo de limpieza donde levantaron lavadoras, colchones, piezas de vehículos, electrodomésticos, entre otros desperdicios. Los habitantes de la zona agradecieron la intervención de las dependencias para la limpieza de la zona, mientras que el dueño se comprometió a mantener limpio el lugar. Por otro lado, te comento que Progreso se sumó el pasado fin de semana a la jornada cultural denominada Líbano vive en México, que se efectuó con motivo del aniversario de la inmigración libanesa en Yucatán. Como se sabe, las celebraciones se realizaron tanto en Mérida como en este puerto, donde el pasado sábado autoridades municipales develaron una placa conmemorativa en las instalaciones de la Casa de la Cultura de este puerto. Al evento asistieron Ricardo Dajer Nahum, cónsul honorario del Líbano, Ricardo Elias Dajer Lisha, presidente del Club Libanés Mérida, Michelle Curihanut, presidente del Centro Libanés Asociación Civil y la profesora Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. Todos ellos tuvieron como anfitrión al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi. Tras la develación de la placa, también se presentó el ballet del Club Libanés con la presentación del número musical Expresión Libanesa. Esto se realizó a un costado del parador fotográfico del malecón tradicional. Por último, Wendy, te reporto que locatarios de Chicxulú Puerto siguen pasando problemas debido a que la obra del nuevo parque y mercado de la comisaría todavía no se inaugura, ni entra oficialmente en operaciones ante la falta de agua potable y energía eléctrica. A esto se suma también la aparición de vicios ocultos, pues los techos que son de bambú ya tienen termitas porque no fueron tratados para ese tipo de plagas y también presentan filtraciones y esto impide que los locatarios puedan aprovechar plenamente sus establecimientos. Los comerciantes también señalaron que mientras esos detalles no se corrijan y mientras no haya luz ni agua, el Ayuntamiento de Progreso tampoco puede recibir formalmente la obra, pues en caso de hacerlo, será la comuna la encargada de pagar por esas reparaciones. En entrevista con ProgresoHoy.com, una de las comerciantes afectadas, Blanca Carolina González Muñoz, quien lleva más de 30 años de locataria y quien cuenta con un puesto de venta de alimentos, señaló que estos atrasos de las autoridades les están causando graves perjuicios y pérdidas económicas. Con tres meses estamos laborando en estas condiciones, sin agua y sin luz. O sea, tenemos una obra media porque tenemos el detalle igual del techo que tenemos en las termitas y el polvo que aún sigue cayendo, a pesar de que ya se fumigó, se sigue cayendo el polvito y tenemos el detalle en las termitas. Entonces, en conclusión la obra no se entregó. El ayuntamiento no quiere todavía, digamos, aceptar la obra por el detalle del techo y pues al no entregarse la obra, pues tenemos el problema de la luz y de la agua. Hasta ahorita nos han dicho que se tiene que meter el oficio para que se pueda cambiar el techo, para que entre la garantía. Entonces, es un proceso que va a tardar, o sea, va a llevar su tiempo y por eso todavía no, no, la obra no la quieren aceptar. Esta es una extensión de luz que la tengo conectada a la comisaría, donde están conectados todos los puestecitos que están abiertos ahorita, que es una que vende comida, una que vende refrescos y sabritas y un señor que vende perros calientes. Están conectados a la comisaría, así yo estoy conectada. Y tengo puesto un poco. Pues hasta ahorita seguimos con el detalle de las termitas, el polvo. Ustedes pueden verlo acá en la mesa. Aquí como pueden ver es el polvo que cae y aquí lo aguantamos para que no caiga sobre los alimentos. Todo esto es lo que protege para que no caiga el polvo a los alimentos. La comerciante señala que su puesto solo funciona por las noches, lo que dificulta aún más su operación, pues ha tenido que colocar lámparas externas para alumbrar su establecimiento y tiene que lavar todos sus equipos y utensilios con agua que llena en cubetas con ayuda de una manguera externa. Los habitantes de esa comisaría ya comienzan a ver la obra como un gran elefante blanco, pues a pesar de la millonaria inversión que efectuó la CEDATU, las autoridades federales son muy lentas en su actuar, no han resuelto los problemas y mientras tanto los comerciantes no pueden darle provecho a esos establecimientos. El hecho de que el nuevo mercado no se pueda utilizar de manera formal ocasiona graves pérdidas a los comerciantes de Chuchulú, quienes llevan meses esperando a que se concluyan los trámites oficiales, a que se hagan las reparaciones y que la obra por fin pueda ser entregada al Ayuntamiento de Progreso. Ese es el reporte Wendy, buen inicio de semana, buenos días.